Llamamos ahora al escenario a Manuela Sarabi, viene también de la ciudad de Valencia. Nos bailará por tanto que la geografía es de Andrea Franco. Llamamos ahora al escenario a Manuela Sarabi, viene también de la ciudad de Valencia. Llamamos ahora a Manuela Sarabi, viene también de la ciudad de Valencia. Llamamos ahora a Manuela Sarabi, viene también de la ciudad de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!